Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Y ya nos encontramos en este maravilloso juego hermanos El cual me tiene super viciado Así que nada chicos, el día de hoy quiero jugar unos partiditos Y esperemos ganar hermanos Así que nada, vamos a darle caña Por aquí vamos a jugar un torneico Vale, este Cup 2018 Jersey Así que nada hermanos, voy en la posición 3 de... Bueno, posición 2, 3 Bueno, esto no se decide, claro que sí hermano Liga aficionados ¿Esta liga ganarás? Bueno, pues que cool, no lo sabía Vale, vamos a mi liga Vale, puesto 3 chicos, en la liga Vale, pues nada, quiero jugar y ya está Vale, que sí, que sí, que sí Quiero jugar hermano, jugar partido Venga, que vamos a ganar hermanos Vamos a ganar este partido para subir de puesto hermanos O sea, tengo que quedar en el top 1, ya está Vale chicos, vamos a ir contra quien nos toca Contra el señor Kunde Frank Q4 El cual no sabe que le voy a dar su paliza Una palicita que ni se imagina hermano Así que nada, que empiece el partido hermanos Que gane el mejor, ojo Empieza motivado Me hace una carita de mal gusto Y pa' tu casa, parguela Pa' tu casa hermano Mira ahí tu poder Pa' tu casa, parguela Venga, hasta luego Vale Eh, ala, 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 ala Uh, 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 uh Hermanos Me estoy rayando Vale, vamos a hacer un podercito aquí Vale, para que se confunda un poquito Vale 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 chicos, esto se gana Esto se gana Como me llamo Feliquín Prancio Vale, aquí rebota Uh, palo Vale, buenísima chicos Se me va a venir por el balón Y lo vamos a colgar Claro que sí hermanos 3-1 Buenísima Lo podemos golear, eh O sea No seré yo Pero esto me suene Me huele a golear Vale Vale hermanos Buenísima Golecito Vale hermanos Pues por el momento Se controla, eh Me hice vaya suerte Pues que pringao Esto es suerte hermano Pues mira Vamos a Que se yo A callarle un poco la boca Sabes Venga pa' tu casa Parguela 6-1 6-1 Parguelón Claro que sí hermano Ojo Uy que lo quería colgar, eh Chicos, chicos, chicos Ojo Vale pa' tu casa hermano Venga pringao Hermanos Pues nada Estamos aquí Goleando a toda la gente Sabes Todos los partidos Que he jugado hoy Sabes Han sido muy fáciles La verdad Ey me cuelga Bueno, bueno 7-2 hermano Es que no hay lío La verdad Me quería hacer Me quería dejar hacer ese gol Sabes Para darle emoción al partido Porque la verdad Mira que Está muy fácil La verdad Hermanos 8-2, eh 8-2 Y bueno Me mete otro golecito No hay lío hermanos Que esto se gana Venga pa' tu casa 9-3 hermanos Uy que me cuelga, eh Ojo en ese tiro Que iba bien direccionado Y me cuelga otra vez 9-4 hermanos Ya está Pa' tu casa hermano Gol Ganamos Ya está hermano Por goleada Claro que sí hermanos Gran victoria Vale Vale hermanos Buenísima Vamos a jugar otro partidito Por aquí Vale Vamos a ver Contra quién nos toca Contra el señor Vázquez 16-6 El señor Vázquez No sabe qué va a perder hermanos Así que nada Vamos a la caña Bien pum pam Vale Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta hermanos Que empiece la fiesta Uy que me la saca No será el mejor de su casa hermanos Ojo Vale No hay lío hermanos Aquí se la despejamos Ojo Me congela chicos Es que esparguelón Y no lo aprovecha Bueno si lo aprovecha Que no hay lío hermanos Que esto se remonta Como me llamo Feliking Se ríe hermanos Lo que no sabe es que Lo voy a golear Vale Ojo Ojo con este gol Venga pa' tu casa pringao Vale hermanos 1-1 Vale Porque tantos balones hermanos No entiendo nada la verdad Tiene un poder de balones Infinitos Vámonos Pa' tu casa Parguela 2-1 hermanos Buenísima Se está poniendo un poco heavy Este hombre vale Y me mete gol Pues que guay Vale hermanos 2-2 Y nada Pues quiero ganar este partido Y ya está Que fácil dice Y lo voy a golear ¿Sabes? Pa' tu casa parguela Venga pringao Aquí gana el mejor No el más hablador Ojo Uy que me cuelga Vale vale chicos No hay lo que esto se controla Vamos Hay que tener calma No hay que tener Ansiedad Y me cargo mi suerte Empata chicos Pues nada Aquí está tu gol Parguela 4-3 hermanos Y este partido Lo quiero ganar Como me llamo Feli King No he perdido un partido En mi vida Y no lo voy a perder Vale Chicos tengo que ganar Este partido Me está haciendo Muchos poderes De reversión De mando ¿Sabes? Que me raya mucho Vale Aquí le meto Otro gol chicos Dime que le meto Otro gol hermanos Y no me lo No se lo meto Es que mis Hermanos Y me meto Autogol O sea lamentable hermanos Me empata ¿Verdad? 4-4 hermanos Nunca había empatado Un partido en mi vida La verdad Pero bueno chicos Que no hay lío Quiero jugar otro partido ¿Sabes? Que a mi no me gusta Empatar la verdad Me pide revancha hermanos Le dije que no se lo aceptaba No lo sé la verdad Vale chicos Pues nada Vamos a jugar contra El señor Kane Y que gane el mejor Y ya está ¿Sabes? Que gane el mejor hermano Vamos Para tu casa hermano 1-0 Buenísima Y me congela El parguela Es que es parguela hermanos Ese va a ser el último gol El único gol Que vas a meter en el partido ¿Sabes? Parguelón Hermanos Eh Ala, 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 ala Que me rayé Y me la tapo hermanos Y me la tapo Es que es lamentable Uy hermanos Me estoy rayando Vale para tu casa hermanos 2-2 Esto lo tengo que ganar Por goleada ¿Sabes? O sea hermanos Esto yo lo tengo que ganar Por goleada ¿Vale? Y me cuelga Es que me la estoy jugando Me la estoy jugando mucho hermanos Venga hasta luego Parguela 3-3 chicos Y aquí empieza la goleada Aquí empieza la goleada hermanos Ya van a ver Cuando Digo algo lo cumplo Vale Para tu casa hermano 4-3 ¿Vale? Vamos Vale Chicos hay que tener tranquilidad ¿Eh? Y me agranda la cancha Es que es parguela hermanos Me estoy rayando bastante Con esta gente De verdad Hay gente que controla Vale hermanos 5-4 Vale Para tu casa hermano 6-4 Por lo menos 10 goles O sea Por lo menos hermanos 10 goles Uff Me va a empatar ¿Eh? Ojo Vale Vale hermanos Para tu casa hermano 7-5 Dime que llegó por lo menos a 8 Dime que por lo menos Le puedo ganar a 8 hermanos Venga patucas hermano Vale, vale, vale Buenísimo 8-5 Ya está hermanos Soy feliz Vale chicos Vale chicos Pues nada Vamos a mirar He subido solo un puesto De verdad Solo un puesto hermanos Quería quedar en el primer lugar La verdad Pero bueno Vamos a quitar esta publicidad Pim pum pam Vale hermanos Vamos a jugar otro partido Chicos Es que quiero ganar muchos partidos ¿Sabes? Y eso Vale hermanos Nivel 5 Ojo que me dan premios Buenísima Conme los premios Y eso Vamos a jugar otro partido ¿Sabes? Que quiero ganar otro Estoy super adicto a este juego Vamos a jugar con el señor Prosh Camar Que ha perdido casi todos sus partidos Así que eso me No deja mucho que decir Pero bueno Vamos a intentar ganarle Hola Buena tarde Ojo ojo Que se pone farruquito Pim pum pam Vámonos Uy Ujo ujo Que me puede colgar Vale que no he lio hermanos Que esto Está fríamente calculado Vale Vale hermanos Ojo Vale Para tu casa hermanos 1-0 Buenísima Me agranda la cancha al parguela Es que es lamentable, hermanos, cuando me hacen ese poder De verdad, es que es gol asegurado Necesito pillarme ese poder, la verdad Vale, ojo Que me puede colgar, que no, que es la broma Hermanos, si me hace otro poder Es que es lamentable Pues tú me haces ese poder, hermano, pues yo te lo hago Hermano, para tu casa, ¿sabes? Vale, hermanos, 2-2 Y quiero golear a este hombre ¿Sabes? Es algo que me inspira 3-2, chicos Ponerme por adelante y es que porque salte Es que no lo entiendo, la verdad Vale, hermanos, no hay lío No hay lío y me quedo atrás Es que, chicos, soy lamentable La verdad Es muy lamentable, Julio Ay, chicos, que no hay lío, que esto lo gano como Me llamo Feli King Vale Va a tu casa, hermano, 4-4 Vale, chicos, soy feliz ganándole a este hombre Y ya está, ¿sabes? Soy feliz ganándole a este hombre, hermanos Y es que estoy re tritonto Y no sé por qué metí autogolais ¿Sabes? Vamos Vale, chicos, buenísima 5-5 Aquí le hacemos un podercito Vale, buenísima Vale, buenísima Chicos, 6-5 Ojo que por lo menos quiero meterle ¿Qué sé yo, hermanos? Hasta 10, ¿no? Vale Ojo que me quería colgar Pero no lo logra Vamos Vale Uy, hermanos Pero bueno, bueno, bueno Que se pone farruco, ¿eh? Que se pone farruquiño Se ríe en mi cara Y eso no lo permito Eso lo pago con goles 6-8-6, hermanos Vamos Y me cuelgo, o sea O sea, uno, hermanos Bueno 9-7 Ojo que le puedo meter más, hermanos Ojo que le puedo meter más Vamos No, se acaba el tiempo 9-7, hermanos Pues otra victoria Vale Quería golearlo Pero no, hermanos Se me ha muerto mi jugador Vale, o sea Ya está rendido, ¿vale? Pues vamos a cambiar de jugador ¿Sabes? Y vamos a ganar otro partido Estoy ya Ya sé que estoy súper pesado Pero quiero jugar muchos partidos Y ganar, ¿vale? Así que nada Vamos a pillarnos otro jugador, hermanos Vale Vamos a cambiar el personaje Vamos a pillar este Claro que sí, hermano Y vamos a pillar Bebida energética Vale Este hombre Me da buena suerte La verdad Así que nada, chicos Pues vamos a darle caña A un partidito de la liga, ¿no? Estos de la liga Que me gustan a mí Me ponen tenso Porque la gente que está aquí Pues controla, ¿sabes? Vale, chicos Pues nada Vamos a darle caña A segundo lugar, hermanos Vamos a ver si podemos llegar Al primer lugar Con este partido magistral Que quiero hacer Una goleada épica Así que nada Vamos a ver Contra quién nos toca, hermanos Contra Sara Mira, Sara Déjame decirte Que vas a perder ¿Sabes? Vas a perder Sí, sí, sí Tal cual Ojo Vale Para tu casa Para tu casa Vale Se pone invisible Es que se pone invisible De verdad Vale, que me lío, hermanos Que le quería dar Ese golecito de ventaja Pim, pum, pam Vale Dice que fácil Y lo voy a golear O sea, es que Señora Sara ¿Cómo te digo, señora Sara? Que vas a perder Y me cuelga, ¿sabes? Vale, hermanos Que me lío Que controla Pero eso no Me impide golearla Venga 3-2, chicos 3-2 Ojo Que esto es cuestión De tener tranquilidad 4-2, hermanos Quiero hacer una goleada épica La verdad Quiero Hacer en video Una goleada épica Porque normalmente Cuando grabo, ¿sabes? O sea, no sé por qué Cuando grabo No juego tan bien Pero cuando estoy tranquilo En mi cuarto, ¿sabes? Acostado Pues me hago Unas goleadas Que te quedan loco Tú Ojo Vale Hermano Sí Es que me cago en mi suerte Me congela O sea Qué desgraciada De verdad Vale Ojo, chicos Chicos, chicos Esto se controla Vamos Pa' tu casa Que se mete autogol Vale, chicos Buenísima Aquí le hacemos un podercico Pa' tu casa Vale 6-3, hermanos Aquí le hacemos este poder Claro que si no se lo espera Pa' tu casa Vale, hermanos 7-3 7-3 De un momento a otro Y esto la verdad No me gusta Quería golear a alguien, chicos O sea Pero golear Veintipico, ¿sabes? Que lo he hecho, hermanos Que lo he hecho, hermanos Vale Y me congela Y me congela Pero ¿cuántas congelaciones tiene? ¿Sabes? ¿Cuántas congelaciones? Vale, chicos Esto se Está poniendo mi farruco Vale 8-4 Ojo Vale Pa' tu casa Vale, hermanos Buenísima, ¿eh? 9-4 Y me está haciendo bastantes poderes La del cambio de mando También me raya bastante Chicos Si me cuelga Vale Por lo menos el gol de la Esperanza Y me lo hace a mí ¿Vale? Vale Que no hay lío, hermanos 9-6 Ya está Soy un jugador experto Según el logro ¿Sabes? Eso es lo que importa, hermanos Así que nada Hemos ganado otro partido Pim pum pam Y eso, chicos Vamos a jugar el último partido Y ahora sí seguro, hermanos O sea Es que no voy a parar De jugar partidos Hasta hacer una goleada Como las hago normalmente ¿Sabes? Vamos a jugar un partido sin poderes ¿Vale? Vamos a jugar un partido sin poderes Chicos Aquí sí se demuestra Quién es el mejor De su casa ¿Vale? Así que nada, hermanos Vamos a jugar contra El señor Najera ¿Sabes? Que no sabe Bueno, bueno Que skill tan guapa que tiene ¿No? Ojo con la skin que se lleva Ese hombre, hermanos Y eso a mí no me intimida Para tu casa Párguela Vale, hermanos Así Aquí se demuestra Quién es el que Mejor controla 2-0 Ojo con esta goleada, hermanos Ojo con esta goleada Ujo Vale, vale, vale Y me acuerdo Es que lo sabía, chicos Lo sabía, hermanos Vale, 2-1 Que no hay lío Me la saca Vale Que hacemos así Y lo colgamos Uy, bueno Pensé que lo quería Que lo podía colgar ahí La verdad Vale Que no hay lío, hermanos Hay que tener Y porque salteé O sea, me equivoqué Oton A mí nadie me calla Hermano Párguela Bueno, sí que sí que sí Que era bromita No me digas Que es broma Que a mí nadie me calla Hermanos ¿Qué me está pasando? Me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando mucho O sea, estoy saliendo mucho Pero esto se gana O sea, segurísimo 3-4, eh Bueno, 4-3 Esto se puede remontar, chicos Confían en mí, ¿vale? Vale 4-4 Buenísima Y aquí se viene La goleada del siglo, hermanos Aquí se viene La goleada del siglo Y me cago mi suerte 5-4, hermanos Este hombre se está poniendo Muy pesado, la verdad Es que Se la pasa en su barco, ¿sabes? Porque es una niña ¿Sabes? Ojo, ojo Que aquí aprovecho Y le hago golecito 5-5, hermanos Ya, que aquí No me hace más de 5 goles, eh No me hace más De 5 goles, hermanos Ujo, ujo Aquí al límite Saltamos Vale, chicos Buenísima Vale, vale, vale Hermanos Que me cago mi suerte Como me ha colgado Loco Que te quedas loco, tú Ojo Hermanos Me estoy rayando bastante Que ese hombre controla Hermanos Este hombre Es el mejor de su casa Chicos Me estoy rayando bastante, eh Pues nada Creo que me va a ganar este hombre La verdad Creo que este hombre Va a ser el primero Que me gana El día de hoy, chicos Si es que ya por segundos No alcanzo yo a remontar, ¿vale? Pero bueno, hermanos Que se intentó, ¿vale? Primer partido perdido Vale Y eso, chicos Vamos a omitir este anuncio Vale Omitimos este anuncio Pim, pum, pam Vale Y mi jugador se cansa Mi jugador se cansa, hermanos Me cago mi suerte Que no O sea, chicos No me va a cansar, ¿sabes? Hasta ganar un partido Por goleada en vida O sea, es que Es impresionante Que cuando no grabo, ¿sabes? Pues no me salen los partidos Como quiero O sea Impresionante, hermanos Recargamos vida Y me voy al torneo Que es donde la gente controla, ¿vale? Vámonos al torneo Y que tenga lo que tenga que pasar, chicos Eh Quiero dejar No, chicos No, no, no Eh, no Vamos a jugar un partido sin poderes Ya está Aquí gana el mejor de su casa, ¿vale? Así que nada, chicos Vamos a ganar este partido por goleada O sea Ya está Lo tenemos que ganar Vamos a jugar contra el señor Samuel El cual ha perdido la mayoría de sus partidos jugados Así que esperemos que este también sea otro partido perdido para el señor Samuel Claro que sí, hermano Ojo que se la juega Vale Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está motivado? ¿Qué no? ¿Qué era broma? ¿Qué se mete? Un gol Por tonto Por salirse mucho, ¿sabes? Para tu casa 2-0, hermanos Ojo con esta goleadita, ¿eh? Ojo con esta goleadita que se viene, hermanos Se me huele a mí A golead, ¿sabes? Vale 3-0 Ojo, ojo Que vamos en una O sea, apenas iniciando el partido Y ya vamos con 3 goles 4 goles, hermanos Impresionante Esto es impresionante, hermanos 5-0 O sea, a esto me refiero, hermanos ¿Sabes? Hay gente que controla demasiado, ¿sabes? Y hay gente Como el señor Samuel Que me ponen muy tenso Uy, bueno No sé por qué salte ahí, la verdad Vale, chicos 5-1 Eh, no sé por qué he salido como parguelín Pero bueno 5-2 Ojo Vale 6-2 Vamos Vale Bueno, bueno, bueno Como ha entrado, loco Que la he sacado, hermanos Pero que falso, de verdad Hermanos Creo que me voy a pegar un tiro ya mismo, la verdad Que me estoy metiendo Hacer meterme Unos goles muy tontos, la verdad Venga, pa' tu casa 7-4, hermanos Por lo menos hay 10 goles O sea, hay 10 goles, hermanos Uy Que lo he contado con ese palo ahí Pa' tu casa 8-4, hermanos Vamos Pa' tu casa 9-4, hermanos Dime que llego a 10 por lo menos Por Respeto Ojo Hermanos Es que Es que Es que es muy lamentable a veces, la verdad Venga 10, hermanos 6-10 Vale Vamos Ojo, 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 ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Me está poniendo muy tenso, la verdad Vale, hermanos Pues, partido ganado Otro más a la lista, vale Vamos a ver si aumentamos de ranking Ojo, 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 hermanos Qué nuevo estadio, eh Vale, hermanos Buenísima Perfecto Recomos premios Y ya estaría, ¿no? Estadio 3 desbloqueado Buenísimo, hermanos Así que nada Espero Elige los colores de tus hinchas Bueno, bueno Qué guapo, ¿no? Mira tú Me gusta Me gusta Este, negro y amarillo Confirmamos Vale No puedo modificar Vale Pues sí, segurísimo, hermano Pues nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Recuerda dar tu gran like Por acá, si te gustó el video También recuerda seguirme en todas mis redes sociales Que están por allá ojo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao